Primoroso cantar Y en el acto empezó la poderosa inspiración Porque mi gente bailó, contento noche y día al son del tambor La negra se contoneaba, cintura, pierna y cerebro Y el negro se arrebataba, esclavo del remeneo Todo era así, inspiración, armonía, melodía Primoroso cantar que comenzó en un barracón Cuando mi gente llegó, de la frica lejana trayendo un bombón En un barracón, en un barracón Con la tumba en el hombro llegué a New York Así empezó el guaguampón Guaguá, guaguaguaguampón Así empezó el guaguampón Y en el barrio se oyó mi inspiración Así empezó el guaguampón Te lo digo que Pacheco no se olvidó Así empezó el guaguampón Con 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 la tumba buena la traigo yo Así empezó el guaguampón Primoroso cantar un barracón Así empezó el guaguampón «Dombreza, Jardón» «Dombreza, Jardón» «Dombreza, Jardón» Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video